No solo el futuro, ustedes son el presente y es el compromiso de todos que ustedes puedan, así como yo, realizar sus sueños. Entonces, pues espero de verdad que puedan aprovechar ese laboratorio y que esperamos que de la mano de los docentes se puedan capacitar, porque el siglo XXI necesita de personas que trabajen en temas de tecnología. Le queremos agradecer la visita y por su gran apoyo en dotar nuestra sala de sistemas con el kit de laboratorio en robótica, el monitor y la impresora 3D. Recursos que nos permitirán fortalecer nuestras competencias tecnológicas. Nos sentimos supremamente agradecidos. La institución educativa San Juan Bosco es una población indígena la que se educa aquí, con 1,262 estudiantes, gente muy inteligente, muy capacitada, en medio de su sencillez y sus capacidades ancestrales que tienen, pero con un amplio deseo de aprender. Para nosotros seguir aprendiendo y fortaleciendo a nuestros estudiantes nos queda supremamente difícil sin esos aparatos tecnológicos. Muchísimas gracias, Ministerio de las TIC. Este laboratorio digital me va a servir principalmente porque a mí me llama mucho la atención sobre la robótica, entonces me va a hacer crecer más como persona y como estudiante. Estos niños son nativos digitales. Vamos a seguir avanzando para cerrar esta brecha digital que existe en este hermoso y bello departamento. También les tengo una buena noticia. Dentro de un proyecto del Ministerio, este colegio también va a tener conectividad. Esperamos ante el primer semestre del próximo año. Amazonas innovadoras. Amazonas innovadoras.